Uh, ¿cómo hace falta una mañana larga solo para estar junto a ti? Uh, ¿cómo sería poder tomarme el día? Solo para estar junto a ti, junto a ti Verte despertar con la vista al mar, que la puerta diga no molestar Escucharte decir en voz alta que uh, uh, uh Luego le pedí de desayunar, poner en mi pie ese mismo plan Un domingo contigo me encanta Uh, ¿cómo hace falta una semana santa? Solo para estar junto a ti Uh, ¿cuánto daría? Porque ya acaba el día Uh, solo para estar junto a ti Junto a ti Verte despertar con la vista al mar, que la puerta diga no molestar Escucharte decir en voz alta que uh, uh, uh Luego le pedí de desayunar, poner en mi pie ese mismo plan Un domingo contigo me encanta Uh, 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 uh Du, 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 du 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 du, du 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 Gracias por ver el video.